De nueva cuenta, la policía de Remberto Estrada se encuentra en el ojo del huracán. Jaime Espinosa, hermano de Raúl Espinosa, uno de los tres colombianos desaparecidos en Cancún, y tío de Joan Sebastián, quien fue encontrado decapitado dos días después de la desaparición. Afirma que sus familiares pagaron un rescate de cerca de 12 millones de pesos colombianos, el equivalente a 80 mil pesos mexicanos. Afirma contundentemente que su hermano no era narcotraficante, su hermano no era prestamista, su hermano no era un sicario, su hermano no era nada de eso, su hermano es un simple trabajador aquí en Colombia. La versión que tiene sobre la desaparición de su hermano es que había acompañado a su hijo Joan Sebastián a cobrar dinero a un hombre llamado Brian. Ahí ocurrió un altercado con otro grupo, por lo que una mujer que se encontraba en el almacén llamó a la policía. Al llegar la policía municipal detuvo al joven Joan Sebastián, a su padre Raúl Espinosa, a la joven Tatiana Góez y a un amigo llamado Joan Alexis. Luego una llamada en que les decían si quieren ver a su hermano tienen que pagar una plata. El primer rescate fue por los cuatro, porque los tenía la policía municipal y que los iban a soltar por la avenida Las Américas, pero nunca lo hicieron. De los cuatro detenidos, uno de ellos apareció decapitado y desollado, y los tres hasta el día de hoy están desaparecidos.